Si pretendes darme celos por llenarme de deseo Para ser tu la que manda aunque tu digas que no Si pretendes darme celos para castigarme un poco Y que sepan que soy tuyo, que eres más fuerte que yo Tu ganas, amor me rindo del todo Habrá de ser a tu modo, no pidas más ya de mi Tu ganas, no abuses de que te amo Amor no me hagas más daño ¿Cómo puede ser así? Si pretendes darme celos y volverme medio loco Para ver si así me sacas una gota más de amor Si pretendes darme celos para ver como me pongo Y divertirte conmigo y sentirte superior Tu ganas, amor me rindo del todo Habrá de ser a tu modo, no pidas más ya de mi Tu ganas, no abuses de que te amo Amor no me hagas más daño ¿Cómo puede ser así?